Es una esperanza y no crecen las consecuencias Solo piensa en llevarte a casa como ella Quieren matar al ladrón Que se roban a una mujer, quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé Quieren matar al ladrón Que se roban a una mujer, quieren, 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 quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Y seguimos con las manos arriba, vamos arriba, moviendo, moviendo Arriba, 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 arriba ¡Feliz Cumple Cacero! ¡Con fuerza y se salva! Oye, me gusta, dale, dale, dale Que se pique, que se pique, vamos No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Que soy adulto, de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar Díganme, solo, y no llame Canta lo que hacemos, venimos, todo el sed Quieren, se ha tomado todo el vino No los escucho, eh, no los escucho otra vez, no Quieren, se ha tomado todo el vino A ver la gente que está en los stands, dice Quieren, se ha tomado todo el vino Por eso, nena, me quieres decir ¿Por qué no puedo acceder al mar y sed? Y se ha tomado, parece un desierto Y sin el vino, no podemos tocar Díganme, solo, quiero saber Canta lo que hacemos, con fuerza, dice Quieren, se ha tomado todo el vino ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! 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 ¡ Movidito, movidito, juntito a los puntitos De tu cuerpo sale, sin fácil, te mueve rapidito Movidito, movidito, juntito a los puntitos De tu cuerpo sale, cuando bailas junto a mí Abrí la portatura, ay qué sorpresa Yo no sabía que había una pista Te he tomado, no estoy con solos Bailando al ritmo que está de moda Mi compañera, no sé qué le da Pero bailando era una final Bailamos juntos y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntito a los puntitos De tu cuerpo sale, sin fácil, te mueve rapidito Movidito, movidito, juntito a los puntitos De tu cuerpo sale, cuando bailas junto a mí ¡Vamos juntos toda la noche! ¡Aquí va, arriba, arriba, arriba! ¡Sakura! 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 ¡Bailando un poquito! Así, 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 así Movidito, movidito, puntito a los puntitos De tu cuerpo sale chimpas y te mueve a mi Movidito, movidito, puntito a los puntitos De tu cuerpo salió cuando bailas junto a mi Abrí la puerta, ay, qué sorpresa Yo no sabía que había una pista Le he tomado, es que con solas Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé qué será Pero bailando era un loquenar Bailamos mucho y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, puntito a los puntitos De tu cuerpo sale chimpas y te mueve rapidito Movidito, movidito, puntito a los puntitos De tu cuerpo salió cuando bailas junto a mi Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya ¡Sí, sí, sí, señor!